¿Qué tal? ¿Cómo están? Profesores que cursan el curso Transformación Educativa Bueno, pues bienvenidos al tercer taller del curso En este tercer taller vamos a analizar diferentes temáticas intentando concretizar toda la teoría del pensamiento complejo hacia la transformación del aula, de las prácticas de la educación en el aula y de la escuela Entonces en este taller vamos a analizar diferentes temas desde la transdisciplina pero cómo también finalmente la comprensión de la inter y la transdisciplina se va a reflejar en el trabajo en el aula Bueno, pues para ello hemos dispuesto en la plataforma diferentes temas que tienen que ver con la educación personalizada el trabajo por proyectos, el desarrollo de las inteligencias múltiples el trabajo colaborativo en la escuela, entre otros Y bueno, ¿por qué es así? Porque finalmente si nosotros comprendemos que el pensamiento complejo intenta generar respuestas interdisciplinarias a la multidimensionalidad de los problemas del mundo de la realidad entonces necesitamos también cambiar prácticas en la escuela que nos lleven hacia esa comprensión de la realidad amplia, compleja pero también dotar a los estudiantes de herramientas que en el futuro les permitan resolver problemas en su vida, tanto personal como profesional teniendo una comprensión compleja de la realidad El trabajo por proyectos en la escuela es uno de los temas donde veremos que la necesidad del uso de un currículum flexible En Ecuador, el Ministerio nos ha informado de que ustedes pueden utilizar su currículum educativo de manera flexible para poder llevar a cabo proyectos escolares ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos escolares enseñamos a los estudiantes a resolver problemas de adultos discuten casos, deliberan en torno a casos específicos del mundo emiten sus diferentes opiniones aprenden a respetar esas diferentes opiniones y puntos de vista y los proyectos permiten trabajar con diferentes objetivos curriculares al mismo tiempo proyectos que pueden durar desde una clase, una semana, meses o incluso todo un ciclo escolar Lo que se trata es que en esos proyectos los estudiantes movilicen sus conocimientos y sus habilidades y sus actitudes en la resolución de cuestiones del mundo de la realidad insisto, tanto personal como profesional Eso por un lado En este taller también abordaremos la importancia de la educación personalizada Como ustedes saben, el sistema Montessori de educación durante mucho tiempo ha propuesto esta idea de buscar promover los talentos de cada persona en particular Cada persona, cada niño, cada niña tiene una historia de vida muy particular así como gustos, opiniones e intereses de educación distintos A diferencia de los sistemas educativos del pasado que buscaban homogeneizar los conocimientos y estandarizar los conocimientos genéricos a todos los niños y niñas lo que las ciencias de la educación y el pensamiento complejo han planteado pues es la necesidad de educar de manera personalizada buscando que los talentos e inteligencias de cada niño y de cada niña sean promovidos y potenciados en lugar de ser cercenados o simplemente no vistos De ahí que tengamos que conocer que los seres humanos tenemos una multidimensionalidad de capacidades que podemos desarrollar no solo en la lengua, no solo en las matemáticas sino también una serie de capacidades que tienen que ver con el desarrollo de la música con el desarrollo de la danza, la expresión artística la convivencia interpersonal, por ejemplo también como la convivencia de las personas consigo mismas si se conocen, si dialogan consigo mismas en fin, en toda esta literatura de las inteligencias múltiples es importante tener en cuenta que implica su formación una educación personalizada buscando que cada persona desarrolle sus intereses específicos de aprendizaje Otro tema que también ustedes encontrarán en el taller 3 es la discusión sobre el trabajo colaborativo en la escuela y en el aula El trabajo en equipo es muy importante como una nueva forma de aprender entre pares Los estudiantes pueden aprender a través de la participación en diálogos y deliberaciones conjuntas respecto a diferentes temas La deliberación, los ejercicios de deliberación son una forma muy interesante de que los alumnos conozcan sus valores y sus principios y también observen los que presentan los demás y que se sometan a la discusión cuestiones y casos del mundo real Si queremos desarrollar, por ejemplo, ciertas habilidades de pensamiento crítico de ciudadanía, de lucha contra la injusticia, por ejemplo esas actitudes, pues debemos también trabajar con casos específicos acercar a los estudiantes desde la literatura, el periodismo o diferentes fuentes, casos específicos de discusión Ese es otro de los temas que van a ser abordados en este capítulo y muy importante también la idea de promover el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, tanto en torno a sí mismos como en torno a sus contextos de vida y los contextos sociales y también planetarios en el marco de la globalización Entonces, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este taller número 3 que tiene que ver con todas estas temáticas que hemos comentado Esperamos que sea una manera para ustedes de adentrarse a diferentes temáticas importantes sobre cómo se concreta finalmente la formación del pensamiento complejo en educación básica Muchas gracias 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 Gracias